¿Y qué quiere la niña? ¡Ja! Bailar ¡Pasó, pasó! ¡Ja! Pero con el poder protectado ¡Ja! 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 Esta novia mía ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza Esta novia mía ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza Le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza Le den cerveza porque pierde la cabeza Seguro, seguro Que esta novia mía le gusta bailar, pero no le gusta si la pongo a trabajar La niña quiere cerveza, la niña quiere cerveza La niña quiere cerveza, no le es cerveza porque pide la cabeza Y ahora vamos y caballamos con ustedes El tremendísimo Albreguito López Poniendo el sabor ¡Échale con car! ¡El pollo de los teclados! ¡Mío, brío! ¡Y ahora vamos! ¡ founda... ¡como dirá,� because, ¡ah! ¡é,é,é,éy! ¡é,é,é! Tuño Y ahí para el tremendo tiro delante Eso Adelante, ahí están los seis Tengo a Seba Sabroso para bailar en esta noche Tengo a Seba Sabroso para bailar en esta noche Tengo a Seba Sabroso para bailar en esta noche Tengo a Seba Sabroso para bailar en esta noche Tengo a Seba Sabroso para bailar en esta noche Tengo a Seba Sabroso para bailar en esta noche Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Sale a tocar un guapajo, y ella me traicionó Sale a tocar un guapajo, y ella me traicionó ¡Seguro, seguro! Yo tochi guanaguay, mixtequi, cada noche igual no lloro Yo tochi guanaguay, mixtequi, cada noche igual no lloro Yo tochi guanaguay, mixtequi, cada noche igual no lloro Rosario, yo a ti te quiero Con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero Con todo mi corazón Rosario, no te has ingrata Entrégame ya tu amor Rosario, no te has ingrata Entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Salga a tomar un guapaco Y ella me traicionó Salga a tomar un guapaco Y ella me traicionó ¡Diego el sabor, Diego el sabor! ¡Eso, eso, eso! Bailando y gozando, gente bonita De Monterrey ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo la baila estrellita? ¿Cómo la baila estrellita? ¡Eso! ¡Paila, papá! ¡Paila, papá! ¡Ajá! ¡Mami! Cintura Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Siento que me quemo Eche de agua, eche de agua, compadito Agua salva No, 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 no Sabá, sabá, sabá Rico, rico Se va, se va No, 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 no Se cantaron ¡Eh! ¡Labor al brazo! ¡Eh! 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 Come dice! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rico, rico, rico! ¡Sabor al brazo! ¡Sabor, de sabor! ¡Moliciones morir! ¡Rico, rico! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Claro, claro, claro! ¡Hey, hey, 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 hey! Y otra vez... ¡Sabor al brazo! ¡Hey! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Sabor al brazo! ¡Y ese sabor, ese sabor, vamos y caballeros! ¡A seguir bailando! ¡A seguir bailando! ¡Gracias! ¡A seguir bailando! ¡A seguir bailando! El ritmo y el sabor, ahí del timoneo, ahí está, el más pequeño de todos, Aroncito y nada más, coqueto, sabor, sabor, sabor. Y así se baila en esta noche, qué bonito ambiente aquí en Monterrey Nuevo León, súper bailazo. ¡Corazón! ¡Eso, eso! El estilo y el sabor. ¡Vale, candela, pollo, vale, candela! ¡Ay, bolso! ¡Siento que me quemo! ¡Siento que me quemo! ¡Ahí quedó el tema de sabor a durazno! ¡Ándale! Con el pollo de los teclados, claro que sí. Así que bueno, vamos a avanzar.